...educativa. Se han querido llevar a la niña, ¿no? Una mamá tiene el derecho de estar con su hija. Estoy acá. Dime, acá estoy. Acá estoy. Acá estoy. Vamos a ir. No, 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 no. La niña le tenía miedo. ¿Cómo no le va a tener miedo a esa señora que la ha querido matar? Pueden creer que una madre pueda atentar contra la propia vida de su hija. Esto es lo que ha sucedido aquí en Los Olivos, por lo que la abuela y las profesoras han llegado hasta la comisaría de PRO para pedir justicia. ¡Justicia! 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 La abuelita ha llegado hasta la comisaría de PRO a asentar la denuncia junto a su hijo debido a la forma en cómo se han llevado a su nieta. Señora, ¿cuántos años tiene su nieta? Mi nieta tiene tres años y medio. Va a cumplir cuatro en diciembre. ¿Hace cuánto que le ha pasado esta agresión? Cuando ella tenía dos años y medio, allá en España. ¿Qué ha pasado con su niña? Es por la agresión que tiene la mamá. Ha querido matar a la hija en España. Y se viene a casar la buena madre. ¿Dónde está la madre ahora? Acá con ella. Con ella la tiene. Acá adentro. Con ella la tiene. Un lamentable video grabado por la misma madre agrediendo a su menor hija en España es lo que ha desencadenado la furia de los familiares y maestros que exigen que la menor no sea entregada a su progenitora. Cualquiera comete un error. Es un error de madre. La señora se ha llevado a la niña el día de hoy. Lógicamente que sí es su hija. Pero tiene una sentencia en otro país. Ya acabó el problema en otro país. Ya terminó su proceso en otro país. Ya acabó. Ya acabó. Ya acabó. ¿Pero le parece que ahora la señora es estable para tener a la niña? Lógicamente es su hija. Porque no la ha pedido de manera regular. Pero si no quieren dar, no quieren hacernos ver a la bebé. Ella ha salido de España, ha venido a Lima, entonces hubiese dicho, ¿sabes qué? Yo quiero conversar con ustedes o con el papá. Pero nunca ha hecho eso. Malo que nos ha hecho problemas. Así como dijo, ¿no? Nos dicen que ha venido a hacer más problemas a la casa. Aquí lo que estamos viendo es que el señor Renzo, como siempre, viene a recoger a su hija. Pero si lo ven ahí está todo desesperado porque ya a su hija se la han quitado, ¿no? Este carro plomo que usted ve, que es la forma como ella se ha cuadrado para que se la lleven a la bebé, ¿no? Cierra el carro rojo. Sí, entonces ya la bebé está ahí con la mamá, creo que con la abuela. Y si usted ve, también hay tres hombres ahí, cuatro hombres, que están tratando de quitársela, ¿no? Estamos aquí con la profesora de la menor, quien también tiene varios golpes en la mano. Como podemos ver, tiene aquí inclusive algunos moretones, sangre aquí en la mano. ¿Qué es lo que ha pasado, profesora? Coméntenos. Lo que pasa es que el señor Renzo siempre nos ha dicho que solamente sale con él o con su abuelita. ¿El papá de la niña? El papá de la niña. Hoy día le entregamos al papá de la niña y cuando yo me estoy dando vuelta, ya volteo y la niña comienza a gritar y lo vemos que el señor estaba cogido por cuatro hombres, así no podía hacer nada. Yo lo vi su cara pálida y lo único que atiné fue correr al carro de la mujer, que era la mamá de la niña, que ya la tenía la niña. Entonces al forcejear es donde me ha golpeado. Es aquí donde el padre es interceptado por la camioneta y cuatro sujetos que estaban esperando que la menor saliera para así poder llevársela. Lo arrinconaron al pobre señor y la señora inclusive ha dicho que le ha pegado, o sea, dice que el papá le ha pegado a la señora. ¿Y en qué momento le ha pegado si ella estaba en el carro? Ella estaba en todo momento en el carro junto con la niña. Todavía sabían que le ponían unos audífonos para que la niña no escuchara y la niña le tenía miedo. ¿Cómo no le va a tener miedo a esa señora que la ha querido matar? ¿Qué es lo que indica este documento? Ese documento indica que ella no puede pedir la tenencia, no puede tener la tenencia hasta junio del año 2025, porque eso es lo que han dictaminado los de allá, los de España. Ese documento viene desde España, las mismas autoridades han averiguado. Una mamá tiene el derecho de estar con su hija, aunque sea no todo el tiempo, pero por lo menos una vez o dos veces a la semana que le hagan ver... Pero la señora ya es apta para poder ver a la niña porque el video es bastante fuerte. Señorita, eso ya pasó. Señora, ¿qué es lo que usted pide? Pido que la niña se quede con su padre, porque la mamá es una alcohólica drogadicta. Agarra cuchillo y pelea, se pelea en su casa. Eres ignorante. Pero, señora, ¿a usted le parece correcto esta situación, que la mamá se lo lleve tras haber atendado con su propia niña? Ya pasó eso ya, ya pasó más de dos años, ya pasó más de dos años, ya pasó hace dos años. ¿Qué problema? La mataba y si la mataba está en un cajón y ya lo mató pues. No, la puede volver a matar. Ella está loca, está loca, está mal. Tantos los maestros como la abuela esperan que el Ministerio de la Mujer se haga presente y de esta manera puedan darle una pronta solución, ya que está en riesgo la integridad de una menor. Justicia, justicia.